Música Si me ven llorar, no es por mi debilidad Simplemente que me hirieron en el alma Es lo triste de lo bello que es amar Y tanta soledad Que siento en mi vida Puse en riesgo toda mi felicidad Yo no sé cómo vivir si ya no estás Música Si me ven llorar Díganle que extraño su mirar Que no puedo soportar Ni un rato más Ni un rato más Música Si me ven llorar Quiero que me sirvan de tomar Un tequila por olvidar Y así borrar Todo el daño provocado Y las heridas Que me hicieron tanto mal Música Aburajey México peorá Desde Paraguay Mili Aburajey Aburajay Música Si me ven llorar, díganle que extraño su mirar Que no puedo soportar ni un rato más, ni un rato más Si me ven llorar, quiero que me sirvan de tomar un tequila pa' olvidar Y así borrar todo el daño provocado y las heridas que me hicieron tanto mal Si me ven llorar